En menos de 72 horas ya debería conocerse el veredicto del tribunal por el caso Lutzinger. Este lunes, los acusadores comenzaron con sus alegatos de réplica, seguido por tres de los siete defensores de los imputados. A juicio personal, uno esperaba que los imputados, por dadas las gravísimas acusaciones que se le habían hecho, declararan el juicio, pero no fue así. Fue una estrategia de las defensas de que no declararan y por lo tanto, bueno, ese silencio se echa de menos. Este martes continuarán con este proceso previo a la decisión del tribunal. Por su parte, la defensa acusó al Ministerio Público de haber faltado a la verdad en las pruebas que entregaron durante el proceso del juicio. Sí, en algunos aspectos de su réplica se faltó a la verdad, y eso hay que decirlo. Puede ser por un error, puede ser porque son muchos antecedentes, muchos datos, no establecer allí malas intenciones ni aquello, pero se faltó a la verdad. En la acta de incautación o en la cadena de custodia se establece que un cuaderno azul se encontró junto con los panfletos y resulta que en el video todo Chile vio, o lo podemos ver, que ese cuaderno azul se encuentra en una casa living comedor, no en la RUC. Eso es una mentira. Se espera que este miércoles a más tardar se conozca si serán culpables o no los acusados por el ataque incendiario que terminó con la vida del matrimonio Lutzinger Macay. El hijo de las víctimas insiste en que esperan justicia. Bueno, desde el principio, desde que subimos la declaración de Paralino, la analizamos y pensamos que es verdadera, hemos seguido la misma línea. Así que estamos confiados en que haya una condena a los imputados. Los acusados arriesgan cadena perpetua a salvo José Peralino, quien en caso de una condena podría ser sometido a penas que van desde los 10 años y un día. Esto luego que el acusado fuese denominado por la Fiscalía como imputado delator compensado.